¡Vamos! 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 ¡No se olviden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Ya ven! Arriba de marita ¡Sap! 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 ¡Y ahora vamos a estar esa jugada! ¡Mi dice! La mujer en la que te tome con sorpresa Una pérdida de mi mamita y de tu la cola Si te conformas a la buena suerte de cara Todavía no se me pierda Si te ponía a mi cincara Si te ponía a mi cincara Si te ponía a mi cincara Pero dice, en la chico de la gente Vive y va a tener un lugar muy a cantar ¡Way! Y ahí es donde toda la gente hermosa que hoy nos visita, nos vuelve a dejar, ¡eso es Cámaras! ¡Y eso es Cámaras! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy, partiremos un día internacionales. Proxima, solo una vida. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Reinaldo de la Argentina! ¡Vamos! ¡Decarente! ¡Vamos! 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 Una plaga, un nucleario, un buen verbo, un gran paro, y un horario como de una copa, un trocito de vela. Tu mamá sí que ha nacido, que te droga los sentidos. Y cualquier otro de niños, su sueño, su brillo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!